¡Silencio! Todos los días tenemos un nuevo episodio de avalancha inmigratoria a la que incitan los partidos excepto Vox, con sus políticas de efecto llamada. Les prometo que tengo hasta taquicardia. Es tremendo, en fin. Hasta León de Marruecos, el 28 de diciembre del 2018. Este día fue para salir a buscar y hacer una vida mejor. Y para llegar hasta aquí, muchas veces tenemos que hacer cosas que nos gustan y que nos hacen sufrir. La gente en este camino sufren y sufren mucho para llegar. Sufren por su sueño. Hace recuerdo mucho tiempo que ha pasado ahí, llorando por la noche cuando no me veía nadie y con mucho miedo. Valencia, pero no me hacía contrato. Así que me vine a Málaga, pero no pude renovar mi papel. Me veía en la calle casi cuatro o cinco meses y ahora gracias a esa gente de Málaga coge mandado a una casa. Tengo mi papel presentado y me están ayudando a buscar un trabajo. Y también el año que viene voy a apuntarme para sacarme a eso. Y ha empezado a jugar el fútbol con el equipo de Miraflores también. Y así que me sueño, empezaron a cumplir. Bueno, este grupo municipal va a votar en contra de esta moción porque no vamos a ser cómplices de políticas que bajo el pretexto de una falsa solidaridad y un buenismo impostado atentan contra la seguridad, la libertad y la prosperidad de los malagueños. ¿Por qué no decir los cientos de millones de euros que el gobierno español regala a Marruecos y no los invierte en este propio país? Esta ola de violencia y de inseguridad que se está entendiendo cada vez más por toda España va a convertirse en algo cada vez más habitual si no se afronta de verdad la causa del problema, que no es otra sino la inmigración ilegal. Silencio, silencio. Silencio, silencio. Bueno, muchas gracias Adela y a Echad y pedirle perdón por la vergüenza y el bochorno que siento de haber escuchado lo que he escuchado en este salón de pleno que doy fe que pensaba que nunca jamás iba a escuchar esta sarta de mentiras en este salón de pleno. Solidaridad, sí, pero seguros también, porque los españoles tienen derecho a salir tranquilos a la calle. Y yo pensé, ya está Vox uniendo migración con delincuencia, pero de repente me di cuenta de que no era Vox, de que eran ustedes señores del PP. Esas palabras son de ayer, de su líder, el señor Feijó. Y hasta la conferencia episcopal ha dicho literalmente que es demagogia comparar delincuencia e inmigración. Miren, hemos sido un estupendo país de acogida para 40.000 niños ucranianos que oían del horror de la guerra. Y ahora 347 niños nos dan miedo. Eso no se llama miedo, se llama racismo. Pero me niego a usar ese término cuando hablamos de niños. Por tener la piel oscura no se pasa a ser un paquete que primero se almacena y luego se reparte. Han tenido ustedes la desfachatez de hacer un problema de algo que no lo era. Extendiendo bulos, como que el 50% de las personas migrantes cobran ayudas cuando solo lo hace el 11%. Como que el 40% está en paro cuando solo lo está el 16%. Lástima que en toda Europa haya sido la derecha la que le ha dado la patada a la ultraderecha y aquí haya sido al revés. Gracias. 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 Gracias.